Además de los días que te toca comentar sin el profe Alvaro, ¿qué más te pone triste? No, a mí normalmente nada me entristece, Suso. O sea, no ves noticia en Colombia, pues... Bueno, entonces, ¿y qué es lo que, además del sueldo tuyo, qué más te pone feliz? Me pone feliz los abrazos de mis hijos. Claro. Tengo una chiquita de nueve años, Sofía, que es una maravilla. Digamos que a la edad que tengo yo, papá, abuelo, tener a Sofía es una bendición de Dios. Sofía, para los que no saben, que se van a quedar sin saber. Porque tenemos, no, Sofía es muy importante para vos. Es más, es tan importante para este señor que cuando él va a viajar, ¿es verdad o no? Sí. Te ponían un vestido de Sofía, ¿es verdad o no es? Sí. Es un vestido más o menos parecido a este. No, ¿y dónde lo jacó? Pues no será de un auto. Este es el vestido. Abría la maleta y además había una foto ahí donde aparecía Sofía. Tan desmemoriosos que te tienen que recordar todo. Sí. Una foto con la dirección de la casa, con todo el teléfono. Y tu hija es Sofía. Vamos, Lucho, devolvámonos. Y ustedes, vamos a hacer un viaje en el Tiespo. Y en los viajes en el Tiespo ustedes tienen que hacer... El que no participe nos puede hacer meternos en una realidad distinta en el viaje en el Tiespo. Y nos podemos hacer quedar como Marty McFly y entonces nos jodemos el programa. Listo. Un, dos, tres. No, no, es más porque es la de Javier. Nada. Señora, usted no colaboró. Y está en la primera fila, ¿no? Pues qué risa. De Nizño, en Bolsa de Medellín. Soy de Manizales, crío en Medellín. Y a tu paspa, es Vesda. Sí. Que te lleva de Chisquito a ver despegar aviones. Es cierto. ¿Y qué plan allá? Nada, ese era el plan de los pobres. Nos paramos ahí en la cabecera de la... De los Laya. De los Laya Herrera. Entonces, cuando aterrizó Gardel, ¿cómo fue la cosa? No, esa época no me tocó. Ah, no te tocó. Ah, bueno, no. Tanto. No, no, tampoco, tampoco. Entonces, quitemos esa pregunta, tenemos... Sí, sí, sí. Vení. Dicen que a usted gusta quemar cosas. Y que quemaste unas medias de tu hermano. Ah, nosotros éramos, o somos cinco hermanos. Afortunadamente, todos vivitos y coleando. Y el mayor, Álvaro, entonces, él tenía el vestidito. Y una vez me fui a presentarme a un empleo distinto. Y me puse el saco de Álvaro. El vestido de Álvaro, las medias de Álvaro y los zapatos de Álvaro. O sea, iba a ir a Álvaro a presentarse a él. Exactamente. Cuando él llega al mediodía, entonces dice, mamá, tengo una presentación. Y yo había acabado de llegar y había colgado el vestido y todo. Entonces, le fueron pasando el vestido, todo lo que me había puesto yo. Y me había quitado así a media hora. Y las medias todavía las tenía puestas. Entonces, lo que hice fue ir, lavar las medias y cómo las secaba para entregarse la Álvaro. Entonces, le puse la plancha y eran de nada y los se quedaron pegados. A mí me pasó igual, pero con unas enaguas de mi mamá. Así es. Entonces, me dijeron que tenías una técnica infalible para que no te dolieran las pelas cuando te iban a pegar. Que te ponías otro blue jeepa que no te doliera. Así es, sí. Cuando nos anunciaban el castigo, entonces yo llegaba rápido y me ponía uno, dos y a veces hasta tres. ¿Por qué? Porque nos castigaban con el cordón de la plancha. O sea, esa plancha de tu casa dañaba medias, dañaba pantalones, dañaba todo. Pues, la plancha era fundamental en la casa de los entrantes. Pero además, a la mamá le da rabia cuando el niño no llora que le esté pegando. Sí. ¿Viste, pared? Pegue, pegue, pegue. Pegue, sí. Pegue, ay, ay, no, que hay, que dolor, ay, que dolor. Pero te pillaron en algún momento. Claro. Suso, pero quiero dejar constancia. Amé entrañablemente a mi mamá. Claro. Le debo que el camino del mal nos haya atravesado en mi vida. Así tiene que ser. Las madres son muy importantes. Quieran a sus madres, denles abracitos, vayan, visítenlas, hombre. Todo el mundo, es que mi mamá echa mucha ca... La mamá hace todo lo que ella cree que está bien para usted. Así de si... Por ejemplo, mi mamá Susana... Ella me metió ahí con Jessica, su Jamie. La novia mía vivimos. Vea, esto es más grande que la casa de nosotros. Sí. Vivimos en un cuartico de dos por dos y somos cuatro, apenas da. Ay, Dios. No, 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 no.